Música Seguimos en Feature.com 2011 con más entrevistas y invitados y ahora contamos con la presencia de Tekelec, que es una empresa que ustedes conocen muy bien porque hoy tienen un anuncio muy importante relacionado con uno de los grandes operadores de este país. Bienvenido a TeleSemora.com Gracias Cuéntanos por qué tenéis el anuncio precisamente de que habéis formado un acuerdo con Tim relacionado con Policy. Cuéntanos un poquito de qué trata este acuerdo. Sí, en verdad tenemos ya a Tim como nuestro cliente desde 2002. Ya tenían ellos todos nuestros productos de monitoramiento, de mesenjería y ahora recién firmamos con ellos la parte de PCRF, de Policy Manager, también de SDM, de Subscriber Data Management. Ok. ¿Por qué si ya eran clientes? ¿Qué es este contrato? ¿Qué es lo que aporta? ¿Es extender la licencia? ¿Los productos? Sí, la verdad es que Tim percibió nuestro liderazgo en el tema de PCRF, somos los líderes en Latinoamérica con más de 15 deployments y en verdad ahora las operadoras buscan por diferenciar los servicios a ofrecer a los abonados. Por supuesto el PCRF es el tema que va a permitirles crear diferentes servicios y dar más calidad a los usuarios que elegirem de acuerdo con su perfil. Bueno, cuéntame dejando el tema de Brasil, el tema de Policy Management, que es uno de los productos que estáis mostrando aquí. ¿Qué novedades hay con respecto a este asunto? Sí, en verdad lo que está en una continuidad de la acusición que hicimos en The Camier en el año pasado. Estamos involucrando más features en el producto, estamos ampliando la capacidad de hardware porque como sabemos los tráfegos de dados están creciendo de una forma exponencial y las operadoras no están sabiendo cómo hacer el forecast de estos datos. Tenemos instalaciones que teníamos un cálculo de tráfego de datos y cuando llegamos al tiempo de instalación ya sabemos que el tráfego prácticamente está explotado. Entonces ahora con vistas a esto estamos ampliando nuestra capacidad de dejar, creo que esta será la más grande diferencia en nuestro producto ahora. Ya implementamos en más de 15 países aquí en Latinoamérica. Ok. Hablemos del otro producto que también estáis mostrando aquí, que es el Diameter. Cuéntanos las novedades. Sí, esto es una tecnología emergente que recién ha sido patronizada por 3GPP y tiene la patronización del nombre DRA, Diameter Routing Agent. Nuestro producto en Terelex se llama DSR, Diameter Signaling Routing, que es la analogía que teníamos con nuestro producto de SS7, de sinalización para voz, es lo mismo que hacemos para datos ahora con el Diameter. Como sabemos las redes de las operadoras iban a crecer mucho, iban a tornarse más complejas y una manera más sencilla es de gerenciarlas, traer toda la sinalización de Diameter hacia un único punto. Entonces de esta manera estamos intentando promover este equipo durante la Future Comp hacia nuestros clientes. ¿Hay algún deployment de Diameter en alguna parte del mundo? Sí. ¿Y cuáles son los resultados? A pesar de que ya tenemos la tecnología padronizada, aún es muy emergente, pero Terelex ya está en el forefront de la tecnología y ya ha desplegado en dos clientes en Estados Unidos, Metro PCs y Verizon Wireless. ¿Por qué estos operadores necesitan el Diameter? ¿Qué les resuelve? En verdad, lo que pasa es que tenemos, a medida que la red se crea más compleja, tenemos muchos caminos de Diameter, muchos equipos interligados que hablan Diameter. Tenemos una mezcla muy grande de este protocolo y es difícil de gerenciarlo. Cuando tenemos un punto único de convergencia de todos los caminos de Diameter, se hace más fácil crecer y escalar la red. Imagino que el tema de costos es un... Seguramente, también porque los equipos que hablan de Diameter, de SNs, de PIs, sistemas de bases de datos, ellos tienen diferentes sabores de Diameter, no son todos totalmente padronizados. La operadora normalmente toma mucho tiempo en hacer la interoperabilidad de esos equipos hasta promover un nuevo servicio. Con nuestro equipo se hace más plug and play conectar estos sistemas y se hace más sencillo hacer el despliegue de nuevos servicios. Estupendo. Bueno, Mauro, pues muchas gracias por haber venido a TeleSimana, habernos explicado las novedades con Team y de Diameter y te esperamos en la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.